Están enfermados mentalmente en miedo a la enfermedad Hay gente que están pasando por desacortados Muchos hermanos, hay gente que se ha autodeclarado con coronavirus Sin tener nada, sino que el diablo está operando en su mente Para que caiga en una desgrasa como los que están entrando mucho En la desgrasa de coger una soga o un cárcel En la desgrasa de coger una pistola y danse un pido En la desgrasa de coger pastillas y más alto Pero quiero decirte que no El plan de salvación te dice Aunque tú estés en el fango más tremendo que estés Y ahí Dios te recoge, te limpia Te hace su princesa, te hace tu príncipe Así que no te lleve de lo que dice el diablo Llévate de lo que está diciendo Dios esta tarde Llévate de lo que Él te está diciendo Te voy a limpiar Ay, 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 Adán viene Este en el huerto, Adán peca Adán viene y trae el pecado Y el pecado produce la muerte Y la muerte pasa a todos los hombres Y dice Dios que voy a hacerlo Tengo que levantar un segundo Adán Este segundo Adán no viene con relación al pecado Este segundo Adán se llama Jesús Y honra de tu nombre En el nombre de Jesús Amén Nuestro hermano Darwin Arias Evangelista Por este lugar Gloria al Señor Denle un aplauso a Cristo Dese lo fuerte que es para Cristo Acompáñalo con un Gloria a Dios Acompáñalo con un Aleluya Acompáñalo con un Santo Wow, esto está bueno aquí Aleluya Nosotros no gozamos los cristianos Con pandemia, sin pandemia Porque entendemos que Nuestra redención está en el cielo ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden levantar Su manito santa al cielo? Mire, dedíquele algo bonito A Dios Dígale algo precioso Yo no sé si en este día Tú le has dicho algo Dile, Isapi Yo te amo Dile, mi Rey Te amo Te adoro Gracias Porque de tanta gente Ahora mismo conectada A una máquina artificial Para poder respirar Tú me permites respirar Este aire puro Abba, Sama Oh Gloria a Dios Para siempre Dile algo lindo al Padre Cierra tus ojos Dile algo bonito Esto es un milagro Una noche de transformación Una noche donde Si tú pones tu corazón Al servicio de Dios Algo grande va a pasar Aleluya Dale un aplauso al Señor Aleluya Dios bendiga a Ronnie Dios bendiga a sus padres Dios bendiga al conjunto Que forman este ministerio Es para mí un placer Un honor El que nos tomen en cuenta Para estar disertando La palabra del Señor Y quiero compartir La palabra con ustedes En el libro de San Juan Libro de San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Tengo alrededor de 20 minutos O 15 Pero quiero aprovechar Este tiempo Para hablar algo Bueno de parte de Dios Que Dios quiera hablar De esta comunidad Amén Aleluya Aleluya San Juan Capítulo 3 Verso 16 Y por ser palabra del Señor La vamos a leer Bajo la comunión Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice así la palabra Del Señor Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga Vida eterna Porque no envió Dios A su Hijo Al mundo Al mundo Para condenarlo Sino Para que el mundo Sea salvo Por él Aleluya Padre Te damos gracia Toda la gloria Toda la honra Es tuya Señor Señor Úsanos Como un instrumento De salvación Toda vela Todo altar Todo hechizo Todo conjuro Amdala Basama Yo le hablo A los espíritus Inmundos Que quieren operar En este lugar En esta hora Lo declaro inoperante Declaro que el poder De Dios Se va a manifestar Aquí de una forma Impresionante Yo declaro Que el poder De Dios Va a comenzar A sacudir Este lugar De una manera Poderosa Yo declaro Que en el nombre Poderoso De Jesús Los enfermos Van a ser sanados Yo declaro Que toda parálisis Espiritual En esta hora Se va para el suelo Yo declaro Que en el nombre Poderoso De Jesús De Nazareno Vamos a ver Victoria En esta noche Anda Espíritu Santo De Dios Quiero predicar Con el tema Un plan De salvación Quiero predicar Con este tema Un plan De salvación Y que es un plan Un plan No es más Que un conjunto De ideas La cual usted Toma La que se acerque A resolver El problema O la situación En la cual Usted está Afrentando Aleluya Estamos enfrentando Una situación Muy crítica Muy fuerte En este tiempo Con esta pandemia Con este coronavirus Aleluya Y toda gente Está buscando Un plan Hay gente Que están Haciendo té Hay gente Que se ponen La mascarilla Y eso está bien Manito limpia Y eso está bien No le digo nada No le digo nada Porque hasta el mismo Gobierno Está pidiendo Que hagan esto Pero aparte De ese plan Humano Hay que tener Un plan espiritual Oh gloria a Dios Para siempre Porque el mal Más que pecare Esa morirá Más que el coronavirus Aleluya Tú tienes que tener Un alma limpia Gloria a Dios Para que cuando Tú partas De esta tierra Tú vayas A un lugar Determinado Hay dos lugares En los cuales Cuando el cuerpo Muere Aleluya Hay un lugar Que se llama El cielo Pero hay un lugar Que se llama El lugar de condenación Que es el infierno Una persona Aleluya Puede elegir Para el lugar Donde va Gloria ¿Cómo puedo decir esto? Aleluya ¿Sabes por qué? Porque conforme A como tú andas En la tierra Conforme A como tú camines Aleluya Tú serás juzgado Si tú estás Haciendo la voluntad De Dios Es determinante Que tu posición Será la gloria Pero si está andando En una posición Contraria Aleluya Entonces viene juicio Pero hoy yo no quiero Asustarte Hoy yo no quiero Hablarte de juicio Hoy yo no quiero Hablarte del plan De salvación Que Dios tiene Para con sus hijos La Biblia dice Que al seto Me envió Jehová Al ángel Graviel A una ciudad De Galilea A una virgen De posada Con un varón Llamado José De la casa de David Cuando el ángel Cuando el ángel llega Donde está la mujer Le dice Salve Muy favorecida El Señor está contigo Cuando la mujer Escucha esta palabra Dice Wow Que esa lutación Sería esta En poca palabra No había escuchado Nunca un saludo Un saludo como este Vino con el ángel Con la palabra del Señor Hágase como ha querido El Señor Dice que aquella mujer Da a luz A un niño Aquel muchacho No fue cualquier muchacho Le estoy hablando De Jesús Le estoy hablando Del Rey de Reyes Le estoy hablando Del Señor de Señores Le estoy hablando Aleluya Del hombre que trajo El plan para salvación A la tierra Abbas jamacaya Oh gloria a Dios Para siempre Un plan de salvación Por eso Dios Dios Que la humanidad Se estaba perdiendo Ay, 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 ay Adán viene Este en el muerto Adán peca Adán viene Y trae el pecado Y el pecado Produce la muerte Y la muerte Te pasa a todos los hombres Y dice Dios Que voy a hacer Tengo que levantar Un segundo Adán Este segundo Adán No viene con relación Al pecado Este segundo Adán Se llama Jesús El plan de salvación Que va a salvar tu vida En esta hermosa noche Yo quiero decirle a alguien Que el plan de salvación Está aquí En la que está abierta Los animales Entendieron Entraron de dos en dos Pero por qué los humanos Los que tienen razonamiento Por qué no entran Por qué están influenciados Por el diablo Pero hoy yo vengo A decirte Que hay un plan de salvación Y todo lo que no es Al que no está en el Espíritu Al que no está sellado Con el Espíritu Santo Por eso en esta tarde Quiero decirte Que entres al plan de salvación Dar un aplauso al Señor Un plan de salvación Un plan de salvación Todos nosotros Un día Hemos realizado un plan Si vamos para un viaje Si vamos para un viaje Para el colegio Lo que sea Nos levantamos temprano Le ponemos la bolita A la niña Le cocinamos en la noche Para que ese plan Quede bien Para que cuando salgamos Para el viaje No se No quede nada Y tenemos a tiempo Para cuando la guagua llegue Hacemos un plan Cuando queremos un trabajo Elaboramos planes Como hacer un buen currículo Y ir temprano a llevarlos Y así sucesivamente Todos nosotros A diario Vivimos haciendo planes Pero nadie está haciendo Un plan para su alma Wow, wow, wow Nadie está haciendo Un plan para su alma Y la Biblia dice Que el alma que pecare Esa morirá Hay que Hay que autoanalizarse Hay que salirse De este cacarón Y ponerse de frente A un espejo Y comenzar a analizar La cosa que estoy haciendo mal Y comenzar a quitarla ¿Sabe por qué? Porque desde que comience A quitar las cosas malas Vas a centrar En el plan de salvación Ay Dios mío Levanta la mano Para arriba Glorifica al Padre En esta noche En esta noche Yo quiero decirte A ti amigo Yo quiero decirte A ti vecino Que Dios ha venido Aquí No para acusarte De los malos Que tú has hecho Él ha venido Para decirte Aunque esté En la situación Más repremiante Como quiera te amo Envía a mi hijo Al mundo Por ti Y esa sangre Que fue derramada Aleluya Allá en el Calvario Esa sangre Aleluya No la va a pasar Por alto ¿Sabe qué? Que cada vez que Satanás te amenaza Para matarte Y quiere destruirte ¿Sabe qué pasa? Que viene ese poder Viene la sangre De Cristo Y te cubre Hay gente Hay gente Hay gente que cree Que están vivos Por sus habilidades Por su buen trabajo Porque hacen ejercicio Oh Gloria Quiero decirte Que no Sino que la gracia Del Señor Es nuestra fortaleza La gracia del Señor Es la que nos sorprende Y yo sé que hay muchas personas Que están siendo sostenidos Por Dios Porque sus padres Lo abandonaron Sus madres Lo abandonaron No tienen amigos Ha sido Calumniado Y como quiera Ha venido la depresión Y le ha dicho Órcate Y aún teniendo La sol en la mano No lo ha podido hacer ¿Sabe por qué No lo ha podido hacer? Porque hay un plan De salvación Que se activó En tu vida Abazanda Calla Oh Gloria A Dios Hay un plan De salvación Que se activó A tu favor Oh mi almador El que vive Oh Gloria A Dios Adoramos tu nombre Jesús Hay un plan Que se activó A tu favor Wow Hay un plan Que se activó Aquí hay personas Aleluya Que Dios Hoy lo activó Hoy Dios activó Ese plan De salvación Personas Aleluya Que tienen más miedo Hay personas Que se han enfermado Mentalmente Y miedo a la enfermedad Hay gente Que están pasando Por dificultades Muy fuertes Hermanos Hay gente Que se ha Autodeclarado Con coronavirus Sin tener nada Sino que el diablo Está operando en su mente Para que caiga En una desgrasa Como los que están entrando Muchos En la desgrasa De coger una soga O el cárcel En la desgrasa De coger una pistola Y dan su hundido En la desgrasa De coger pastillas Y matarte Pero quiero decirte Que no El plan de salvación Te dice Aunque tú estés En el fango Más tremendo Que estés Y ahí Dios Te recoge Y te limpia Te hace su princesa Te hace su príncipe Así que no te lleve De lo que dice el diablo Llévate de lo que está diciendo Dios esta tarde Llévate de lo que Él te está diciendo Te voy a limpiar Guau Dios mío Gracias Señor Gracias Rey Aleluya Guau Yo siento a Dios muy fuerte Hay gente hermano Que se ha desconectado Hay gente que estaba Chateando Soltó el chateo Hay gente que estaba Viendo novela Soltó la novela Y está aún Aunque no lo veamos aquí Y están aún Escuchando esta palabra Porque lo que está Saguiendo de aquí Es palabra de vida Es palabra de Es palabra de salvación Es palabra de milagro Es que hay gente Ahora mismo Oh gloria a Dios Que están hasta en sus habitaciones Orando Y están diciendo Dios mío Este hombre está hablando De parte de Dios Sí porque vinimos Bajo una dirección Bajo un diseño de Dios Para decirte a ti A ti que está en depresión Mujeres A ti que te ha querido Cortar las venas Ay Dios del cielo Yo estoy hablando Con una joven Con 16 años Con 16 añitos Y está viviendo Una depresión Diabólica Padre Dame Ay santo Dios mío Claudia 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 Sanaya Masoma Ay Caicola Macaya Soma Y yo declaro Que en el nombre Poderoso de Jesús Esa depresión No te matará No te vas a cortar La vena Yo no sé Si es aquí De tu lado No sé De tu lado Pero hay una Claudia Que diga Y fa y canta La bacana Que Dios cancela Ese espíritu De depresión En esta hora Espíritu santo En esta hora Yo te pido Que tú guardes A la izquierda A la derecha Alante Atrás Este barrio Dios mío Padre Declaro Dios mío Que este virus Del coronavirus No entre En este lugar Padre En el nombre De Jesús Por la llaga De Jesucristo Yo declaro Sanidad En este lugar Padre En el nombre Poderoso De Jesús Padre En esta hora Dios del cielo En tu parada A la derecha A la izquierda Tu palabra Dios mío Para que esta palabra No caiga en el vacío Sino que entra Corazones Con mucha necesidad Claudia Dios te llama Y te dice Te saco de la depresión Misei compa Y talabasoma O gloria a Dios Y salabasoma Espíritu de Dios Que está tatrando Con una joven Aquí Muy fuerte Se ve Se ve tranquilo Y hay mucha gente Pasando por depresión No es que le falte Dinero No es que le falte Ropa No es que le falte Comida Es que le falta Paternidad Maternidad Aleluya Y dice la Biblia Aunque tu padre Y tu madre Te dejaren con todo Y esto Dios te va a recoger Espíritu de Dios Gracias Por tu palabra He tirado las redios Mío Sé que cuando las tiramos Dios Hay veces que las sacamos Y creemos que no sacamos nada Pero sabemos que en el mundo espiritual Algo Hemos sacado Espíritu Santo Gracias En el nombre de Jesús Gracias por esta persona Que me invitaron Gracias Señor Por este servicio Todos los que tomaron parte Todos los vecinos Que el Señor le bendiga Vecinos De una manera muy especial Y que la sangre de Jesucristo Lo cubra En el nombre de Jesús La persona que continúa Con este micrófono Gracias Señor Aleluya Vamos a dar un fuerte aplauso A Dios Aleluya Porque Él se lo merece Gloria a Dios Gracias Gracias mi hermano Dalwin Arias Evangelista de Dios Que ha dado una palabra poderosa Para cada uno de nosotros Esperando que Cada uno se lleve su paz Gracias por ver el video